Seguimos en turno mañana, 52 minutos han pasado de las 10 y nos vamos a ir nuevamente a una comunicación telefónica porque esta semana, más precisamente desde mañana 5 de septiembre y hasta el 8 de septiembre se va a desarrollar en la provincia y en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego la Semana Nacional de la Ciencia con distintas actividades que están previstas en las distintas sedes de la universidad para conocer cómo se están preparando la tenemos en línea la licenciada Analia Villafañe ella es docente del IEC y nos va a contar cómo está en esta mañana Muy buenos días Analia, Florencia Baso te saluda ¿Qué tal? Buenos días Florencia, buenos días a todos Bueno, gracias por atendernos, queríamos conocer cómo se está preparando desde la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad esta Semana Nacional de la Ciencia Sí, los profes de toda la universidad propusieron en su mayoría actividades para, como vos decís desde el 5 al 8, realizar diferentes actividades, muchas de ellas son charlas, algunas de divulgación en este año, a diferencia de otros años, hay actividades incluso para chicos de primarias y hay propuestas muy lindas con cuestiones lúdicas y todo para los chicos Ajá, ¿y en qué actividad estás vos participando puntualmente? Yo voy a estar en la actividad que es Stand Up Científico que vienen dos científicas de Buenos Aires, del grupo de Popper que son chicos jóvenes científicos que están terminando sus licenciaturas o incluso doctorados y se dieron cuenta que la ciencia no era aburrida, sino que podían contarla de alguna manera o reírse de ellos mismos o de la actividad científica en sí entonces están realizando Stand Up El día 8 ellas van a estar dando su show de Stand Up en dos escuelas medias en el turno mañana en el Sobral y en el turno tarde en el Colegio Provincial Cloquetén Así que espero que les guste a los chicos la propuesta ¿Y vos vas a estar actuando ahí en ese Stand Up? No, yo no tengo todavía tinte Sí voy a estar ayudando y participando ahí con los chicos y ayudando a estas chicas pero no, no, no voy a estar actuando, no me animo todavía Bien ¿Cómo puede hacer la persona que está escuchando para tomar conocimiento del cronograma de actividades de todas las actividades que están previstas en los próximos días para poder elegir en cuál participar? Sí, nosotros estamos difundiendo el cronograma con todas las actividades y en la universidad, ¿sí? Y entre los docentes incluso de escuela media que quieran participar con sus estudiantes porque si bien las charlas son la mayoría para público en general también hay muchas propuestas que están muy buenas para los chicos de escuela media Así que si hay algún docente de escuela media interesado en participar de las charlas de estos docentes les pedimos incluso al público en general que manden un mail a haremos arroba untdf.edu.ar y ahí vamos a estar haciendo las inscripciones porque algunas de las charlas son con cupos Bien Entonces para poder saber cuántas personas hay por charla necesitamos hacer una inscripción previa Perfecto, entonces haremos arroba untdf.edu.ar es el correo de contacto para consultas, para inquietudes y para inscribirse previamente a algunas de las actividades Claro, sí, sí, estamos atentos a ese mail, así que en estos días terminando las inscripciones hay muchas actividades que todavía tienen cupos así que el que esté interesado en el transcurso del día vamos a estar recibiendo los mails Muy bien, Analia, ¿alguna actividad que quieras destacar aparte de esto del stand-up? ¿Alguna otra cuestión que se nos haya pasado por alto? Mira, las actividades son variadas, sí, hay desde una muestra de rocas que propone la doctora Nilda Menegati hasta una charla de transgénicos, sí, que también la doctora Nardi va a estar llevando adelante justamente explicando qué son y cuál es su impacto en la sociedad incluso para Ciudad de Río Grande hay una charla sobre violencia obstétrica así que la pradevia va a estar listando así que son bastante variadas las charlas Muy bien, bueno Analia, te agradecemos el contacto con la radio de la universidad Bueno, muchas gracias a todos, gracias por el espacio y los esperamos Bueno, listo, gracias, hasta luego Hablábamos con la licenciada Analia Villafañe, docente del IEC de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego en el marco justamente de esta Semana Nacional de la Ciencia